Te vemos tan bella, eres una mujer muy hermosa. Pensamos que el amor te llega así, sencillito, rápido, fácil, que nunca has sufrido por amor. ¿Y si has sufrido? Sí, he sido muy enamoradiza y eso creo que no supe cómo llevarlo. No me leí algo de inteligencia emocional desde muy chica. Entonces cuando salí al mundo de la realidad en la secundaria y empecé a conocer a los galanes y todo. Te enamoras, o sea, es otro mundo y tal. Yo recuerdo a mi madre llorando conmigo, yo a los 12 años llorando cuando me cortó el primer novio así tirada, llorando se me acaba el mundo. Ahorita tengo una relación muy bonita, muy armoniosa, pero la anterior a la que tengo sí fue una crisis muy fuerte que viví y yo estaba trabajando aquí en México, pero por más que disimules y no hables del tema, es algo que llevas. Seguramente ahorita que te estoy escuchando, no estabas preparada también para escándalos. Ya al final a mí, te lo juro que se me resbala, pero a mi familia sí le afectaba y eso es lo que... O también a mi esposo, cuando dijeron esto del embarazo, que fueron y se metieron hasta el hospital y sacaron todos los papeles y fotos a los papeles y todo eso, él estaba enfurecido, enfurecido con toda razón, porque un momento tan doloroso de la pérdida de un bebé se canalizó a un chisme muy fuerte de entrar a ver papeles, documentos personales. Entonces ese tipo de cosas sí te... O sea, al final del día te afecta. ¿Qué pasa con esa inquietud de ser mamá? Ahí está, ahí sigue. De hecho, hace poco me reuní con mis doctores de aquí de México, porque prefiero eso, verlo aquí en México, y me están orientando de mi edad, de hasta cuando puedo, de cómo quedé después de ese embarazo extrauterino, y de platicar en base a mi reloj biológico y lo que yo quiero, porque yo realmente, hoy por hoy, estoy súper enfocada en mi carrera. Actualmente existen muchos métodos, por ejemplo, congelar óvulos. Sí, lo estoy platicando. Es algo muy moderno, pero a la vez sí nos ayuda a nosotras las mujeres que empezamos, no empezamos tarde, pero que nos tocó ser mamás tarde por la carrera, por esto, por lo otro, por lo que tú quieras, es una muy buena alternativa. Sí, lo estoy platicando con mi doctor y vamos a ver qué pasa.